Aquí estamos con Linda, después de 3 horas de post-operatorio, se está recuperando bastante bien. Obviamente esta perrita fue atropellada, estaba preñadita, con signos de aborto, se operó y ahora está recuperándose bastante bien. Así que para que los dueños, los papás la vean en la casa, que ella está despierta y ha tolerado y soportado bastante bien el procedimiento quirúrgico que fue bastante largo y complejo. Así que, saludos para el niño.